¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Bienvenidos a otro lunes por aquí conmigo. Oigan, el día de hoy quiero hablarles de algo que me ha estado resonando mucho en la cabeza últimamente, sobre todo porque es algo que yo he vivido los últimos 2-3 meses aproximadamente. Y que creo que a veces puede consumirnos bastante si es que no lo sabemos sobrellevar, ¿no? Lo que quiero hablar con ustedes es qué pasa con nosotros o qué deberíamos de comenzar a hacer cuando sentimos o comenzamos a notar que estamos subiendo de peso. Así que bueno, sin más introducción, vamos a comenzar. Como les digo, es algo que a mí me está pasando, de hecho, desde hace algunos meses. El contexto es que desde que estaba operada, pues básicamente me quedé literal por semanas y semanas sin moerme. O sea, me la pasé acostada en la cama. Pues esto lógicamente provocó que comenzara a subir de peso. Y si no lo sabemos, entender o sobrellevar es algo que realmente puede lastimarnos mucho. Lo primero que hacemos o nuestro primer instinto es, obviamente, empezar a sentirnos mal, empezar a molestarnos con nosotros mismos, ya estar ahí de qué, latigándonos de por qué hiciste esto, qué estás haciendo, eres una esto, eres una aquello, te ves así, te ves asá. Y somos nosotros los primeros que empezamos a lastimarnos. Tenemos esta idea de que subir de peso está mal, subir de peso es lo peor que puede pasarme en la vida. Somos personas, amigos. Somos humanos. Y nuestros cuerpos son cambiantes. Todo nuestro ser es cambiante. Y tampoco les puedo decir como de, es increíble que suban de peso, porque yo entiendo que es algo que a lo mejor no nos gusta, ¿no? O que no nos sentimos cómodos al respecto. Y les digo desde mi propia perspectiva, de cómo me siento yo, que tú estás acostumbrado a ver tu cuerpo de una forma y de repente lo ves de otra y ni siquiera a lo mejor te diste cuenta en qué momento hubo este cambio. Lo importante de todo esto es tenernos paciencia. Es llevar las cosas con calma y en lugar de molestarnos, de vernos al espejo y decir es que estás tan gordo, tan gorda, te ves horrible, ya no me puedo poner esto porque me veo mal, ya no me puedo poner aquello, me siento así, me siento asá. Porque créanme que yo también lo he pasado. He pasado por esos momentos últimamente en los que yo digo es que no me gusta ni siquiera verme al espejo. Es que lo que está mal, que nosotros mismos nos estamos haciendo sentir mal cuando en lugar de hacer eso deberíamos de decir ok, hay un porqué de todo esto y normalmente no nos enfocamos en eso. ¿Qué es lo que puede pasar? En mi caso, por ejemplo, fue la operación, la ansiedad que me daba, el comer mucho, sentirme triste, depre porque no puede ser nada, no puede moverme, me dolía, me sentía mal. Pueden ser otros casos como de repente comer muchísimo y comer sin parar y no entender por qué. En lugar de enfocarnos en el resultado de lo que está pasando, hay que abrir un poco más nuestra mente y ver qué es lo que está causando que a mí me pase eso, que a mí me dé ansiedad, que yo esté comiendo de más, que me la pase tirar en la cama, que me sienta triste, que me sienta así, que me sienta asá. Hay que ver el porqué. O sea, qué es lo que está causando esto que me está pasando. Porque es lo que les digo, todos tenemos estos momentos en la vida donde algo nos va a cambiar, algo nos va a estresar, pero hay que ver de dónde viene esa ansiedad o por qué me está dando ansiedad. Nos enfocamos simplemente en el resultado, en el que ya subí de peso, en el que ya estoy gorda, en el que ya estoy gorda, pero no veo el porqué. Y eso es muy importante, el entender qué está causando todo esto, por qué estoy estresada, por qué está pasando esto. Ok, ya vi que está pasando esto y esto me está sintiendo hacer así. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo y para que entonces ya no me estrese, para que ya no me cause ansiedad? ¿Me entienden? Hay que atacar esto desde la raíz. Y obviamente no es algo fácil, no es algo que vas a decir, soy una máster, soy una experta, ya no me vuelvo a pasar. Claro que no, amigos, porque así es la vida. La vida es un altibajo. Entonces lo importante de eso es empezar a reconocer estas circunstancias para poder entender eso que me está pasando, ¿no? Cuando ya empezamos a ver qué es lo que causa esto, es muy importante no culparnos, porque es bien fácil decir, es que me pasa porque soy una tonta y porque como y porque no puedo controlarme. Es que porque somos nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque de nosotros depende cómo nos sentimos y de nosotros depende cómo las demás personas nos van a ver y nos van a tratar. Si nosotros somos los primeros en juzgarnos, pues imagínense toda la puerta que le van a abrir a todas las demás personas. Es como, estas son cosas que se sienten, ¿no? O sea, son cosas que no necesitas hablar y decir, ¡Ey todos, venga, júzguenme! Cuando las personas te ven seguro de ti mismo, te ven firme, seas como seas, no lo van a hacer, porque te van a ver a ti y no se van a acercar, ¿no? Definitivamente es algo que tiene que parar el juzgarnos, el culparnos y cambiar toda esa perspectiva y en lugar de todo eso, aceptarnos, el entendernos, porque nos cuesta, nos cuesta mucho y decir, ok, yo entiendo que estás pasando por algo, pero nosotros mismos tenemos que ser los primeros en comprendernos porque todo empieza por nosotros, amigos. Créanme que si no lo hacemos por nosotros mismos, nadie más lo va a hacer. Si alguien lo hace, no te lo vas a creer, porque lo primero siempre va a empezar por ti. No vas a sentir que lo mereces y por más que alguien te diga, es que eres hermosa, es que eres preciosa, es que eres perfecta, pero si tú no lo crees, nada va a cambiar aquí, nada va a cambiar acá. En sí, ¿qué es lo que podemos hacer para comenzar a hacer este cambio? Primeramente, lo que les dije, dejar de juzgarnos y de culparnos y de decirnos y de señalarnos a nosotros mismos. Hablar con nosotros, como ustedes se sientan más cómodos, se pueden parar frente a un espejo y hablarse a sí mismos y decir, gracias por estar para mí, porque a pesar de todo lo que estás pasando, sigues aquí, sigues intentando, sigues tratando. Discúlpame, perdóname por juzgarte, por señalarte y te entiendo y sé que los cuerpos cambian, las personas cambian y todos tenemos procesos y dejarte vivir ese proceso, porque a veces lo queremos bloquear y es como de, no quiero sentir tristeza, no quiero sentirme deprimida, no quiero sentirme enojada. Y eso solamente afecta, déjense sentir, hagan una carta a sí mismos, porque a veces nos olvidamos de esa relación que tenemos que tener con nosotros, porque nos preocupamos por todas las demás, por nuestra familia, por nuestra pareja, por sus amigos, pero y por ti mismo, te preocupas por ti mismo. Es la primera relación que deben de tener presente. Entonces, escríbanse, háblense todos los días, dense gracias, entiéndanse, comprendanse, ténganse paciencia, que los cuerpos cambian, que llevan un proceso, que hay cosas que pasan y que no esperas. Déjate sentir el momento, la ansiedad viene por algo, el enojo viene por algo, la depresión viene por algo, arregla desde la raíz y entonces sí, comienza a buscar la manera en la que mejorar todo eso que ha estado pasando. Pero lo importante primeramente es, te aceptes y te entiendas y te tengas paciencia para llevar ese proceso el tiempo que sea necesario. Habrá para quienes es de una semana, habrá para quienes es de meses, pero llévenlo correctamente, que es lo importante. A mí, créanme, yo llevo tres meses, aproximadamente sí, pero digo, ok, Sarai, en mi caso fue de pasaste por una operación, en tu vida, en tus 26 años habías pasado por una operación, tu cuerpo no sabía lo que era sentir eso, tu cuerpo no sabía lo que era sentir ese estrés, ansiedad, anestesia, las medicinas tan fuertes, tú no lo sabías, tu cuerpo no lo sabía, entonces no te castigues en decir que eres una gorda, que subiste de peso, que te ves horrible, que esto, que aquello, deja llevar tu proceso, así requieras meses y poco a poco ayúdate a ti misma a que esto mejore. Me esperé lo que tenía que esperarme a lo que sigue. Ahora sí, me muevo, ¿para qué? Para mejorar, pero todo desde nosotros y todo desde el amor, que es muy importante aquí. Así que eso es lo que quiero dejarles el día de hoy. Si ustedes están subiendo mucho de peso, si se sienten deprimidos, si se sienten así, si se sienten allá, también es muy importante que busquen ayuda, porque pues no es magia, ¿no? Acuérdense de escribir cada que lo necesiten, busquen a alguien con quien hablar, si lo pueden hacer, vayan con algún psicólogo, a terapia, y nosotros somos la mejor inversión. El invertir en ti es lo mejor que puedes hacer. Somos con quien vamos a estar toda la vida. Así que amigos, eso es lo que quería contarles el día de hoy, me encantaría saber qué piensan al respecto. Y muchísimas gracias por acompañarme en este video, muchísimas gracias por estar aquí, ya saben que los quiero muchísimo. Denle un like al video que me ayudan muchísimo. Y nos vemos prontito en el año siguiente, ¿ok? Bye, bye. Mua.